A mí me indina tremendamente. Me da mucha vergüenza que, como ha dicho Carlos, invierta el sentido de la prueba. Es decir, en lugar de demostrar la culpabilidad el fiscal, que es su trabajo, tengas que demostrar tú que eres inocente. Es decir, aquí quien acusa es el que tiene que decir y aportar las pruebas para que el juez diga si eres o no culpable. Pero que a mí el juicio mediático este, el juicio de Balcón, el juicio de redes sociales, esa es la indignación y la vergüenza. Ha dicho Carlos que los medios no han publicado. Los medios son vergonzantes. Estos medios apesebrados corren a poner a publicación porque es Vox. Es Vox y como es Vox tienen que poner todo lo que pongan. ¿Ha visto en alguno que hayan pedido una disculpa al respecto de la solución de Carlos? ¿Alguno simplemente ha dicho nos equivocamos? ¿Esta individua, el protavoz del PSOE o la ministra Montero han pedido disculpas con lo que pusieron? Mira, Carlos, Jesús Ángel, a mí lo que ha hecho con Carlos, evidentemente, y fíjate tú que es el primer caso en el cual… Lo que podría haber pasado con cualquiera de nosotros. Por supuesto, es que es la pena. Es que cualquiera de nosotros podemos ser víctima de esto. Mira, estuve el sábado pasado en una comida, éramos ciento y pico, de personas denunciadas falsamente por sus parejas, o sus parejas, en los cuales hay casos sangrantes, sangrantes, no te imaginas cómo. Evidentemente, Carlos, ha sido fuerte. ¿Tú sabes la cantidad de suicidios que hay con respecto a una denuncia de ese tipo? De gente que no puede aguantar la presión, que no puede aguantar la acusación, que no se puede demostrar, como ha dicho él mismo, que es inocente, como sabe Fernando, y que al final se quitan del medio porque no aguantan la presión mediática o cómo sufre su familia. ¿Eso es lo que quiere esta gente? ¿Esta gente son demócratas y socialistas y buscan los derechos de los ciudadanos? Váyanse muy lejos, señores, que es que ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen parangón posible. Mira, el martes pasado hubo una denuncia récord en España, perdón, una sentencia récord en España. Cinco años de cárcel por ocho denuncias falsas del padre, abuso sexual contra la niña, porque la madre decía que evidentemente no quería... De la madre al padre. De la madre al padre. Ocho denuncias falsas, cinco años de cárcel. Aún así es récord. El problema es que en España, el 456, 558, que es denuncia falsa o falsa o testimonio, tiene tan poca pena que apenas conlleva pena de cárcel. Y aún así le han puesto cinco años de cárcel a esta individua. Veremos a ver si esta individua, al igual que defienda a tres señoras condenadas en primera instancia judicialmente y que la defiende, porque, bueno, ella sabrá por qué motivo, por secuestro parental, secuestro de los hijos, ahora vemos cómo le darán un indulto también o cualquier tipo. A mí me indina estas cosas tremendamente, Jesús Ángel, porque como tú dices, nos puede pasar a cualquiera. Y el problema es que puedes demostrarlo o no que eres inocente, que es a la pena. Si el problema es que somos malos sistemáticamente. Lo que ha dicho esta individua, llamada Irene Montero, me metieron 80 días en pleno y sueldo por decir al marido o ex marido, no sé lo que será ahora decir el del moño. Ya no sé, perdón, voy a decir a la ministra de Igualdad. Ayer, estos días atrás, en el cual le dijo esas declaraciones, que evidentemente defendía a tres delincuentes, tres delincuentas. Ahora sacaremos el vídeo. Bien, y que posteriormente decía, acusaba a los hombres de felicidios porque matan a los hijos por perjudicar a la madre. Mira, Jesús Ángel, cualquier ciudadano, cualquiera, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, que mire cuántas mujeres matan a sus hijos y está por encima de la estadística de los hombres que matan a las mujeres. Cualquiera que mata a un hijo es un desgraciado y merecen pudrirse en la cárcel. Cualquiera, sea hombre o mujer. Pero esta mujer no puede criminalizarnos simplemente por el mero hecho de ser hombres, porque cualquier persona que mata a un hijo no merece ningún derecho en España. Sin embargo, a ella solamente la afectan los hombres que lo hacen. Las mujeres parece que son seres de luz que no merecen ningún reproche. Yo lo seguiría haciendo, Jesús Ángel. Sabes que a mí me ha llevado mucho reproche el denunciar, desde hace años, ser el más beligerante, por lo que veo en comisaría, contra las denuncias falsas. Y desde luego espero que alguien ponga un poquito sentido común, porque desde luego mala deriva vamos, si simplemente por el mero hecho de ser hombres nos acusan. Yo puse otra vez el otro día un vídeo de Macarena, si recuerdas, en el congreso que dijo, además con mucho sentido, el hombre no maltrata, maltrata al maltratador, el hombre no viola, viola al violador, el hombre... ¡Eso es lo que tienen que tener claro! Y sin embargo esta gente, simplemente por el hecho de tener, no sé si pene, o ser hombre, estereosexual, ya somos malos. ¡Qué pena! Señor Dalmau, estamos ante...